Es difícil describir el estado de ánimo que me embargó después de este episodio lastimoso, tan insensato y conmovedor como grotesco y terrorífico. El muchacho de la tienda de comestibles me había preparado de antemano, y no obstante, la realidad me había dejado aturdido y confuso. Aunque era un relato pueril, la absurda seriedad y el horror del viejo Fadok me habían producido una alarma que venía a aumentar mi sentimiento de aversión hacia aquel pueblo que parecía envuelto por una sombra intangible. Ya reflexionaría más adelante sobre aquella historia para ver lo que tenía de cierto. Por el momento, deseaba no pensar más en ello. Se me estaba echando el tiempo encima de manera peligrosa. Eran las siete y cuarto por mi reloj, y el autobús para Arkham salía de la plaza a las ocho, así que traté de orientar mis pensamientos hacia lo práctico y caminé a toda brisa por las calles miserables y desiertas en busca del hotel donde había consignado mi maleta, delante del cual tomaría mi autobús. La dorada luz del atardecer comunicaba a los decrépitos tejados y gemeneas cierto encanto místico y sereno. No obstante, me sentía receloso. Instintivamente miraba hacia atrás con disimulo. Pensaba con alivio en verme lejos del maloliente pueblo de Innsmouth, y ojalá hubiese otro vehículo que no fuera el del siniestro Sargent. Sin embargo, no quería correr. A cada paso surgían detalles arquitectónicos que valían la pena contemplar. Además, tenía tiempo de sobra. Estudié el plano del dependiente de la tienda y me metí por Marsh Street, que no conocía, para salir a Town Square. Cerca de la esquina de Fall Street, empecé a ver grupos esporádicos de gentes furtivas que hablaban en voz baja. Al llegar por fin a la plaza, vi que casi todos los araganes se habían congregado alrededor de la puerta de Hillman House. Parecía como si aquella infinidad de ojos, saltones e inmóviles estuvieran fijos en mí, mientras pedía mi maleta en el vestíbulo. Interiormente hacía votos porque no me tocara de compañero de viaje ninguno de aquellos tipos desagradables. Un poco antes de las ocho apareció petardeando el autobús con tres viajeros. Un individuo de aspecto equivoco desde la acera dijo unas palabras incomprensibles al conductor. Sargent bajó el saco del correo y un rollo de periódicos y entró en el hotel. Mientras los viajeros, los mismos hombres a quienes había visto llegar a Newburyport aquella mañana, se encaminaron a la acera con su paso bamboleante y cambiaron con un ocioso algunas desmayadas palabras guturales en una lengua que de ningún modo era inglés. Subí al coche vacío y ocupé el mismo asiento que cogí al venir, pero no hice más que sentarme cuando reapareció Sargent y empezó a hablarme con un repugnante acento gutural. Al parecer estaba yo de mala suerte. El motor no iba bien. Había podido llegar a Innsmouth, pero era imposible continuar el viaje hasta Arkham. No, era imposible repararlo esta misma noche. Tampoco había otro medio de transporte. Sargent lo sentía mucho, pero yo tenía que parar en Hillman. Probablemente el conserje me haría un precio asequible. No se puede hacer otra cosa. Casi anonadado por este contratiempo imprevisto y realmente atemorizado ante la idea de pasar allí la noche, dejé el autobús y volví a entrar en el vestíbulo del hotel donde el conserje del turno de noche, un tipo osco y de raro aspecto, me dijo que en el penúltimo piso tenía una habitación, la 428, que era grande aunque sin agua corriente, que costaba un dólar la noche. A pesar de lo que me habían contado Newburyport sobre este hotel, firmé en el registro, pagué mi dólar, dejé que el conserje recogiera mi maleta, subí tras él los tres tramos de crujientes escaleras, finalmente recorrimos un pasillo polvoriento y desierto y llegamos a mi habitación. Era un lúgubre cuartucho trasero con dos ventanas y un mobiliario barato y gastado. Las ventanas daban a un patio oscuro, cerrado, entre dos bajos edificios abandonados, y desde ellas podía contemplarse todo un panorama de tejados decrépitos que se extendía hacia poniente, hasta las marismas que rodeaban la población. Al final del pasillo había un cuarto de baño, reliquia deprimente, que constaba de una taza de mármol, una bañera de estaño, una luz bastante floja, cuatro paredes despintadas y numerosas tuberías de plomo. Como era de día, bajé a la plaza a ver si podía cenar. Y una vez más observé que los ociosos me miraban de manera especial. La tienda de comestibles estaba cerrada, así que no tuve más remedio que entrar en el restaurante. Me atendieron un hombre de cabeza estrecha y ojos inmóviles, y una moza de nariz aplastada y unas manos increíblemente vastas y desmañadas. Como no había mesas, tuve que cenar en el mostrador, lo que me permitió comprobar que, afortunadamente, casi toda la comida era de lata. Tuve bastante, con un tazón de sopa de verduras, y regresé enseguida a la fría habitación del Hillman. Al entrar, cogí el periódico de la tarde y una revista llena de cagadas de mosca que había en un estante desvencijado junto al pupitre del conserje. Cayó el crepúsculo y se hizo de noche. Encendí la única luz, una bombilla mortecina que colgaba sobre la cama de hierro, y continué como pude la lectura que había comenzado. Me pareció conveniente mantener la imaginación ocupada en cosas saludables. No quería darle más vueltas a las cosas raras que pasaban en aquel pueblo sombrío, al menos mientras estuviese dentro de sus límites. La descabellada patraña que le había oído el viejo bebedor no me auguraba sueños muy agradables. Me daba cuenta de que debía apartar de mí la imagen de sus ojos aguanosos y enloquecidos. Tampoco debía pensar en lo que el inspector de Hacienda había contado al empleado de la estación de New Report sobre Hillman House y sobre las voces de sus huéspedes nocturnos. Asimismo era menester apartar de mi imaginación el rostro que había vislumbrado bajo una tiara en la negra entrada de la cripta, porque en verdad pensar en él me causaba una impresión de lo más desagradable. Quizá me hubiera resultado más sencillo desechar todas esas inquietudes si mi habitación no hubiese sido un lugar tremendamente lúgubre. Además del hedor apescado, que era general en todo el pueblo, reinaba allí dentro una atmósfera de humedad estancada, lo que me sugería inevitablemente emanaciones de putrefacción y de muerte. Otra cosa que me inquietaba era que la puerta de mi habitación carecía de cerrojo. Se veía claramente que lo había tenido y, a juzgar por las señales, lo habían debido quitar recientemente. Sin duda, se había estropeado como tantas otras cosas de este cochambroso edificio. En mi nerviosismo, rebusqué por allí y encontré un cerrojo en el armario que me pareció igual que el que había tenido la puerta. Nada más que para tranquilizar esta tensión de nervios que me dominaba, me dediqué a colocarlo yo mismo con la ayuda de una navaja que siempre llevo conmigo. El cerrojo encajaba perfectamente. Me sentí aliviado al ver que quedaría bien cerrado cuando me fuera a acostar. No es que yo lo estimara realmente necesario, pero cualquier cosa que contribuyera a mi seguridad me ayudaría también a descansar. Las dos puertas laterales que comunicaban con las habitaciones contiguas tenían su correspondiente cerrojo y pude comprobar que estaban pasados. No me desnudé. Decidí estar leyendo hasta que me entrase sueño. Entonces me quitaría la chaqueta, el cuello, los zapatos y me echaría a dormir un poco. Saqué la linterna de la maleta y la metí en el bolsillo del pantalón con el fin de poder consultar el reloj si me despertaba a medianoche. Pasó algún tiempo y el sueño no me venía. Cuando me paré a analizar mis pensamientos me di cuenta de que inconscientemente estaba tenso, alerta, con el oído atento a la espera de algún sonido que me produciría un miedo infinito, aún sin saber por qué. El relato del inspector debió de influir en mi imaginación más de lo que yo suponía. Traté de reanudar la lectura, pero no lo conseguí. Llevaba un rato así, cuando me pareció oír que crujían los escalones y los pasillos, como si alguien caminase con sigilo. Me dije que seguramente los demás huéspedes empezaban a ocupar sus habitaciones. No soían voces. Con todo, me dio la impresión de que en aquellos ruidos había un no sé qué furtivo. Aquello no me gustó y empecé a pensar si no sería mejor pasar la noche en vela. Los tipos de aquel pueblo eran sospechosos por demás y era indudable que habían ocurrido varias desapariciones. ¿Me encontraba en una posada de esas donde se asesina a los viajeros para robarles? Desde luego, yo no tenía aspecto de nadar en la abundancia. ¿O acaso la gente del pueblo odiaba hasta ese extremo a los visitantes curiosos? ¿Les había molestado mi curiosidad? Porque, evidentemente, me habían visto recorrer, plano en mano, los barrios más característicos de la localidad. Pero, de pronto, pensé que muy asustado tenía que hallarme para que unos pocos crujidos casuales me pusieran en ese estado de excitación. De todos modos, sentí no tener un arma a mano. Finalmente, vencido por un agotamiento que nada tenía que ver con el sueño, eché el recién instalado cerrojo, apagué la luz y me tumbé en la cama sin despojarme de la chaqueta, ni del cuello, ni de los zapatos. La oscuridad parecía amplificar todos los ruidos menudos de la noche. Me invadió un sinfín de pensamientos desagradables. Lamenté haber apagado la luz, pero me sentí demasiado cansado para levantarme y volverla a encender. Luego, después de un largo rato y tras una serie de crujidos claros y distintos que procedían de la escalera y el corredor, oí un roce suave e inconfundible, en el que se concretaron instantáneamente todas mis aprehensiones. Ya no cabía duda. Con cautela, de una manera fructiva y atientas, estaban tratando de abrir con una llave la cerradura de mi puerta. La sensación de peligro que me invadió en ese momento no fue demasiado turbadora, quizá, por los vagos temores que venía experimentando. De modo instintivo, aunque sin una causa definida, me hallaba en guardia, lo que suponía en cierto modo una ventaja para enfrentarme con la prueba real que me aguardaba. Con todo, la concreción de mis vagas conjeturas en una amenaza real e inmediata constituyó para mí una profunda conmoción. Ni por un momento se me ocurrió que el que estaba manipulando en la cerradura de mi cuarto se habría equivocado. Desde el primer instante sentí que se trataba de alguien con malas intenciones, así que me quedé quieto, callado como un muerto, en espera de los acontecimientos. Al cabo de un rato cesó el apagado forcejeo y oí que entraban en una habitación contigua a la mía. Luego intentaron abrir la cerradura de la puerta que comunicaba con mi cuarto. Como es natural, el cerrojo aguantó firme y el suelo crujió al marcharse el intruso. Poco después se oyó otro chirrido apagado. Estaban abriendo la otra habitación contigua y a continuación probaron a abrir la otra puerta de comunicación que también tenía echado el cerrojo. Después, los pasos se alejaron hacia las escaleras. Fuera quien fuese, había comprobado que las puertas de mi dormitorio estaban cerradas con cerrojo y había renunciado a su proyecto. De momento, como tuve ocasión de ver. La presteza con que concebí un plan de acción demuestra que, subconscientemente, me estaba temiendo alguna amenaza y que durante horas enteras había estado maquinando, sin darme cuenta, las posibilidades de escapar. Desde el principio comprendí que el desconocido que había intentado abrir representaba un peligro con el que no debía enfrentarme, sino huir cuanto antes. Tenía que salir del hotel lo más pronto posible y, desde luego, no debía emplear la escalera ni el pasillo. Me levanté sin hacer ruido. Enfoqué la llave de la luz con mi linterna. Intención era coger algunas cosas de la maleta, echármelas en el bolsillo y huir con las manos libres. Le di al interruptor, pero no sucedió nada. Habían cortado la corriente. Estaba claro que el misterioso ataque había sido preparado con todo detalle, aunque ignoraba con qué finalidad. Mientras reflexionaba, sin quitar la mano del interruptor, oí un apagado crujido en el piso de abajo. Me pareció distinguir un rumor como de conversación, pero, un momento después, pensé que me había confundido. Se trataba, sin duda alguna, de gruñidos roncos y graznidos mal articulados, cosa que guardaba muy poca relación con cualquier lenguaje humano conocido. Luego, pensé con renovada insistencia en lo que el inspector de Hacienda había oído una noche en este mismo edificio ruinoso y pestilente. Con ayuda de la linterna, cogí lo que necesitaba de mi maleta, me lo metí todo en los bolsillos, me puse el sombrero y me acerqué de puntillas a la ventana para calcular las posibilidades de mi descenso. A pesar de las reglas de seguridad establecidas por la ley, no había escalera de incendios en este lado del hotel y mis ventanas correspondían al cuarto piso. Como he dicho, daban a un patio lóbergo y encajonado entre dos edificios, ambos con sus tejados inclinados que alcanzaban hasta el cuarto piso. Sin embargo, no podía saltar a ninguno de los dos desde mis ventanas, sino desde dos habitaciones más allá, a uno u otro lado. Inmediatamente me puse a calcular las probabilidades de llegar a una cualquiera de ellas. Decidí no arriesgarme a salir al pasillo, donde mis pasos serían oídos sin duda alguna y donde me tropezaría con dificultades insuperables para entrar en la habitación elegida. Únicamente podía tener acceso a través de las puertas laterales, menos sólidas que comunicaban unas habitaciones con otras. Tendría que forzar las cerraduras y los cerrojos arremetiendo con el hombro, caso de encontrarlas cerradas por el otro lado. Me pareció que era lo más factible, porque las puertas no tenían el aspecto de resistir mucho. Pero no podría hacerlo sin ruido. Tendría que contar con la rapidez y la posibilidad de llegar a la ventana antes de que cualesquiera fuerzas hostiles tuvieran tiempo de abrir la puerta correspondiente al pasillo. Reforcé la de mi propia habitación, apuntalándola con la mesa de escritorio que arrastré cautelosamente para hacer el menor ruido posible. Me daba cuenta de que mis probabilidades eran muy escasas, pero estaba enteramente dispuesto a afrontar cualquier eventualidad. Aunque cuando lograse alcanzar otro tejado, no habría resuelto el problema por completo, porque me quedaría aún la tarea de llegar al suelo y escapar del pueblo. A mi favor estaban la desolación y la ruina de los edificios vecinos y el gran número de claraboyas que se abrían en sus tejados. Consulté el plano del muchacho de la tienda. La mejor dirección para salir del pueblo era hacia el sur, así que miré primero la puerta de comunicación correspondiente. Se abría hacia mí. Por lo tanto, después de descorrer el cerrojo y comprobar que la puerta no se abría, consideré que me iba a ser muy difícil forzarla. Por consiguiente, abandoné esa dirección y corrí la cama contra la puerta para impedir cualquier ataque desde esta habitación. La otra puerta se abría hacia el otro lado. Ese debía de ser mi camino, a pesar de comprobar que estaba cerrada con llave y que tenía el cerrojo echado por el otro lado. Si podía llegar al tejado del edificio de ese lado, que correspondía a Payne Street, y conseguía bajar al suelo, quizá pudiese cruzar el patio en cuatro saltos y atravesar uno de los edificios para salir a Washington Street o Bates Street. También podía saltar directamente a Payne Street, dar un rodeo hacia el sur y meterme por Washington Street. En cualquier caso, tenía que dirigirme a Washington Street como fuese y huir de los alrededores de Town Square. Sería preferible evitar Payne Street, ya que el parque de bomberos podía estar abierto toda la noche. Mientras meditaba todo esto, contemplé la inmensa marea de tejados ruinosos que se extendía bajo la luz de la luna. A la derecha, la negra herida de la garganta del río hendía el panorama. Las fábricas abandonadas y la estación de ferrocarril se aferraban como lapas a un lado y a otro. Detrás se veían las vías herrumbrosas y la carretera de Rowley que atravesaban la llanura pantanosa punteada de montículos cubiertos de seca maleza. A la izquierda, en un área más cercana y cruzada por numerosas corrientes de agua salitrosa, la estrecha carretera de Ipswich brillaba con el blanco reflejo de la luna. Desde la ventana del hotel no alcanzaba a ver la carretera que iba hacia el sur, hacia Arkham, donde pensaba dirigirme. Estaba reflexionando, hecho un mar de dudas, sobre el momento más oportuno para poner en práctica este plan, cuando percibía abajo unos ruidos indefinidos a los que se vio inmediatamente un crujido pesado en la escalera. Irrumpió el débil parpadeo de una luz por el montante de la puerta y el entarimado del corredor comenzó a gemir bajo un peso considerable. Oí unos ruidos guturales, puede que de origen humano, y finalmente sonaron unos fuertes golpes en mi puerta. Por un momento me limité a contener la respiración y a esperar. Me pareció que transcurría una eternidad y de repente el olor a pescado comenzó a hacerse más penetrante. Después se repitieron las llamadas con insistencia, más impacientes a la vez. Comprendí que había llegado el momento de actuar. Descorría el ferrojo de la puerta lateral y me dispuse a cargar contra ella para abrirla. Los golpes eran cada vez más fuertes. Tal vez disimularían el ruido que iba a hacer yo. Por fin comencé a embestir una y otra vez contra la delgada chapa sin preocuparme del dolor que me producía en el hombro. La puerta resistió más de lo que había calculado, pero continué en mi empeño. Mientras tanto, el alboroto del pasillo iba en aumento delante de mi puerta. Finalmente cedió la puerta contra la que estaba cargando, pero con tal estrépito que los de fuera tuvieron que oírlo. Los golpes se convirtieron en violentas arremetidas y a la vez oí un fatídico sonido de llaves en las dos puertas vecinas a la mía. Me precipité a la otra habitación y conseguí echar el cerrojo a la puerta del vestíbulo antes de que la abrieran, pero entonces oí cómo trataban de abrir con una llave la tercera puerta, la de la habitación cuya ventana pretendía alcanzar. Por un instante me sentí totalmente desesperado. Me iban a atrapar en una habitación cuya ventana no me ofrecía salida posible. Una oleada de horror me invadió al descubrir a la luz de mi linterna las huellas que habían dejado en el polvo del suelo los intrusos que habían tratado de forzar la puerta lateral. Después, gracias a un acto puramente automático, desprovisto de toda lucidez, corrí a la siguiente puerta de comunicación y me dispuse a derribarla. La suerte me fue favorable. La puerta de comunicación no sólo no tenía echada la llave, sino que estaba entreabierta. Entré en un salto y apliqué la rodilla y el hombro a la puerta del vestíbulo que en ese momento se estaba abriendo. Cogí desprevenido al que trataba de abrir, de suerte que conseguí pasar el cerrojo, cosa que hice también en la otra puerta que acababa de franquear. Durante los breves instantes de alivio que siguieron, oí que disminuían las embestidas contra las otras dos puertas, mientras crecía un confuso alborot en mi primitiva habitación cuya puerta lateral había trancado yo con la cama. Evidentemente, el tropel de mis asaltantes había entrado por la habitación contigua del otro lado y se lanzaba atrás de mí por el mismo camino. En ese mismo momento, oí cómo introducían una llave en la puerta del pasillo de la habitación siguiente. Estaba rodeado. La puerta lateral que daba a esta habitación estaba abierta de par en par. No había tiempo de contener la del vestíbulo, que ya la estaban abriendo. Lo único que pude hacer fue echar el cerrojo de la puerta lateral de comunicación, igual que había hecho en la de enfrente, y colocar la cama contra una, la mesa del escritorio contra la otra y el agua manil contra la del pasillo. Debía confiar en estas barreras improvisadas hasta que hubiera saltado por la ventana al tejado del edificio de Payne Street. Pero aún en este trance supremo, el horror que yo sentía no se debía a la fragilidad del dispositivo de defensa. Lo que a mí me horrorizaba era que ninguno de mis perseguidores, aparte ciertos jadeos, gruñidos y ladridos apagados, había pronunciado una sola palabra ininteligible y humana. Mientras corría a los muebles y me precipitaba hacia la ventana, se oyó una carrera espantosa por el pasillo hacia la habitación contigua a la que me encontraba yo. Cesaron las embestidas en el otro lado. Era evidente que la mayoría de mis adversarios se estaba congregando ante la débil puerta lateral. Afuera, la luna bañaba el tejado de abajo. Calculé que era un salto arriesgado debido a la inclinación que tenía el sitio donde había de aterrizar. De acuerdo con mi plan, elegí la ventana más meridional que tenía el cuarto. Quería saltar en la vertiente del tejado que daba al patio y escabullirme por la claraboya más cercana. Una vez dentro de uno de aquellos edificios, tenía que contar con que me perseguiría, pero confiaba en poder alcanzar la planta baja y evadirme por una de las puertas abiertas del patio, desembocar finalmente en Washington Street y salir del pueblo en dirección sur. El alboroto de la habitación vecina era terrible. La puerta comenzó a acceder. Los asaltantes habían traído un objeto pesado y lo estaban empleando como ariete. No obstante, la cama aún se mantenía firme contra la puerta, de forma que todavía tenía la posibilidad de huir. La ventana estaba flanqueada por pesados cortinajes de terciopelo suspendidos de una barra mediante anillas de latón. Descubrí que en el exterior había unos sólidos ganchos para sujetar los batientes de la ventana. Viendo que aquello me proporcionaba los medios de evitar un salto peligroso, di un tirón a las colgaduras y las arrojé al suelo con barra y todo. Rápidamente enganché dos anillas en el gancho exterior y solté el cortinaje al vacío. Los pesados pliegues llegaban sobradamente al tejado. Comprobé que las anillas y el gancho podían soportar mi peso y luego me deslicé por la improvisada escala, dejando atrás para siempre el siniestro edificio de Hillman House. Puse pie en las sueltas pizarras del tejado. La pendiente era muy pronunciada. Conseguí llegar a una de las claraboyas sin resbalar. Me volví para mirar la ventana por donde había salido. Aún estaba a oscuras. Allá lejos, entre las desmoronadas chimeneas de la parte norte, se veían diversas luces. Se trataba del edificio de la Orden de Tagón, de la Iglesia Ana Baptista y de la Iglesia Congregacionista, cuyo recuerdo me producía escalofríos. Como no vi a nadie en el patio, confié en poder salir por allí antes de que cundiera la alarma general. Enfoqué mi linterna por la claraboya y vi que no había escalones que me permitieran bajar. No obstante, la altura no era excesiva, de modo que me dejé caer, yendo a parar a una habitación llena de polvo y atestada de cajas medio desechas y de barriles. El sitio era lúgubre, pero apenas me produjo impresión alguna. Me precipité inmediatamente por unas escaleras que descubrí gracias a la linterna. Miré la hora. Eran las dos de la madrugada. Los peltaños crujieron levemente bajo mi peso. Corrí escaleras abajo, crucé una especie de granero en la segunda planta y llegué a la planta baja. Reinaba en ella la más completa desolación. Sólo el eco respondía al ruido de mis pasos presurosos. Por fin, llegué al vestíbulo. En un extremo se veía un débil rectángulo de luz que recortaba la puerta que daba a Payne Street. Tomé la otra dirección y me encontré con que la puerta de atrás también estaba abierta. Bajé cinco peldaños de piedra y me hallé al fin en el patio de losas y césped. La luz de la luna no llegaba hasta aquí, pero se veía el camino sin necesidad de linterna. Algunas de las ventanas de Hillman House estaban débilmente iluminadas e incluso me pareció oír ruido en su interior. Caminé cautelosamente en dirección a la salida que daba a Washington. Encontré varias puertas abiertas y elegí la más cercana. Atravesé un patio oscuro y al llegar al otro extremo vi que la puerta de la calle estaba sólidamente cerrada. Decidí probar en otro edificio. Volví a tientas sobre mis pasos, pero me detuve en seco junto a la puerta del patio. Por una puerta del Hillman salía un enjambere de siluetas dudosas. Agitaban sus linternas en la oscuridad. El graznido horrible de sus voces se mezclaba con unos gritos apagados en lengua extraña. Las figuras se movían de manera incierta. Me di cuenta de que no sabían qué dirección había tomado y no obstante me sacudió un escalofrío de horror. No se distinguían bien sus figuras, pero su andar encogido y bamboleante me producía una inexplicable repugnancia. Lo más desagradable era la figura extraña coronada con su tiara, ya familiar para mí que avanzaba al frente de la comitiva. Al ver cómo aquellas figuras se desplegaban por todo el patio mis temores aumentaron. Y si no encontrar ninguna salida a la calle. El olor a pescado se hizo tan intenso que dudé si sería capaz de soportarlo sin desmayarme. Nuevamente me metí a tientas en busca de una salida. Abrí una puerta y entré en una habitación vacía. Las ventanas estaban cerradas pero carecían de falleba. Alumbrándome con la linterna pude abrir las contraventanas. Un momento después salté al exterior y cerré cuidadosamente la ventana dejándola como la había encontrado. Estaba pues en Washington Street. Por el momento no se veía un alma. Ni había más luz que la de la luna. Sin embargo a lo lejos y en distintas direcciones se oían roncos gruñidos carreras precipitadas y una especie de pataleo que no era exactamente un ruido de pasos. No tenía tiempo que perder. Sabía orientarme en la oscuridad de modo que casi agradecí que estuvieran apagadas las luces de las calles como es costumbre en las poblaciones rurales atrasadas. Algunos ruidos provenían del sur. No obstante persistí en mi deseo de escapar en esa dirección. Sabía que encontraría gran número de portales desiertos donde podría refugiarme caso de tropezarme con alguien. Caminaba deprisa con cautela pegado a las fachadas ruinosas. Aunque iba desaliñado por culpa de mi fuga precipitada nada había en mí que llamara especialmente la atención. Tal vez pudiera pasar desapercibido si me cruzaba con algún transeúnte. En Bates Street me metí en un portal abierto y aguardé a que cruzaran dos individuos bamboleantes que venían en dirección contraria. Volví a salir enseguida y proseguí mi camino. Me acercaba a la plaza donde Elliot Street y Washington Street se cruzan oblicuamente. Aunque este barrio me era desconocido me pareció peligroso a juzgar por el plano del muchacho de la tienda. La luna daría de lleno en la plaza pero era inútil intentar evitarla. Cualquier otra dirección supondría una especie de rodeo que me harían perder mucho tiempo y supondrían más ocasiones de que me vieran. Lo único que me cabía hacer era cruzar por las buenas imitando lo mejor posible el andar bamboleante característico de aquella gente y esperar que nadie se fijara en mí. No tenía ni idea de cómo habían organizado exactamente la persecución ni qué motivos tenían para perseguirme. En el pueblo parecía haber una agitación insólita aunque estaba convencido de que todavía no se había propagado la noticia de moída de Hillman. Naturalmente tenía que desviarme enseguida de Washington Street y tomar alguna otra calle en dirección sur. El grupo que había salido del hotel en mi persecución venía sin duda atrás de mí. Probablemente había dejado huellas en el polvo de la última casa y no le resultaría difícil averiguar por dónde había logrado salir a la calle. La plaza estaba tal como yo temía plenamente iluminada por la luna. En su centro se alzaban los restos de un parque rodeado de una verja de hierro. Por fortuna no había un alma en los alrededores pero me pareció oír un rumor lejano procedente quizá de Town Square. South Street era una calle amplia que conducía hacia el puerto cuesta abajo. Desde ella se dominaba una gran perspectiva de mar. Deseé fervientemente que no hubiera nadie mirando hacia la calzada mientras la atravesaba bajo el resplandor de la luna. Avancé sin obstáculo. No suía ningún ruido alarmante. Al final de la calle la superficie del agua reverberaba esplendorosa bajo la brillante luz de la luna y al contemplarla sentí un sobresalto de terror. Allá muy lejos del espigón se alzaba la confusa silueta del arrecife del diablo e involuntariamente me vinieron a la imaginación las terribles historias que me había contado el viejo Zadok según las cuales esta roca desgarrada daba acceso a regiones desconocidas preñadas de horrores y monstruos inconcebibles. De improviso brotaron unos destellos intermitentes en el lejano arrecife eran claros y distintos y despertaron en mí un pánico cerval. Mis músculos se tensaron a un punto de dispararse en alocada fuga contenidos tan solo por una especie de fascinación sepipnótica y para empeorar las cosas otros destellos vinieron a responder desde la elevada cúpula del Gilman. Hice un esfuerzo por dominar mi nerviosismo porque aún seguí expuesto a cualquiera mirada inoportuna y reanudé mi fingida marcha bomboleante pero mientras tuve la mar a la vista mis ojos siguieron fijos en aquel ominoso arrecife. De momento no comprendí lo que significaban los destellos. Tal vez formasen parte de algún rito extraño relacionado con el arrecife del diablo. Puede también que hubiera atracado alguna embarcación en aquella roca siniestra. Torcía a la izquierda y rodé el parque abandonado. El océano brillaba bajo una luz espectral. Fascinado por el destello de aquellos faros enigmáticos no lograba apartar la vista de la arrecife. Fue entonces cuando sufrí la impresión más violenta hasta el momento. Fue tal mi horror que olvidándome del riesgo que suponía me lancé frenéticamente a la carrera por la calle negra y vacía flanqueada de portales desiertos y ventanas sin cristales. Bajo la luz de la luna había divisado en las aguas miles y miles de formas que nadaban en dirección al pueblo incluso podría decir a pesar de la distancia que aquellas cabezas y aquellos brazos que se agitaban entre las olas eran tan deformes y anormales que no encuentro palabras para describirlos. Mi carrera terminó antes de llegar a la primera esquina porque en ese momento oía a mi izquierda el rumor inequívoco de una persecución en toda regla. Pasos enérgicos gritos guturales ruido de motores. En el acto tuve que cambiar todos mis planes. Me habían cortado la carretera sur de modo que debía buscar otra salida de Innsmouth. Paré y me refugié en un portal abierto. Después de todo había tenido la suerte de salir de la zona iluminada por la luna antes de que mis perseguidores aparecieran por la esquina. La segunda reflexión que me hice fue menos tranquilizadora. Puesto que la persecución se llevaba a cabo por otra calle era evidente que no me seguían los pasos. No sabían dónde me encontraba pero no cabía duda de que su conducta obedecía un plan general encaminado a cortarme la salida. Esto requería que se vigilasen todas las carreteras por igual lo que me obligaría a oír a campo otra vez y mantenerme alejado de todas las carreteras. Pero ¿cómo escapar si toda la región era pantanosa y estaba plagada de canales y marismas? Durante unos momentos me sentí vencido por una negra desesperación angustiado por la rapidez con que aumentaba el tufo insoportable de pescado. Entonces recordé el ferrocarril abandonado de Innsmouth a Rowley cuya sólida línea de balasto cubierta de zarzas se extendía aún hacia el noroeste desde la derruida estación situada junto a la garganta del río. Era posible que no se les ocurriera pensar en ella puesto que la estúpida zarzas la hacían casi impracticable. Desde la ventana del hotel la había contemplado y conocía su situación exacta. Los primeros tramos eran demasiado visibles desde la carretera de Rowley y desde cualquier torre del pueblo pero quizá pudiera arrastrarme entre la maleza sin ser visto. En todo caso este era el único medio de evasión y no tenía alternativa. Me introduje en el vestíbulo de la casa desierta en cuyo portal me había refugiado y consulté una vez más el plano a la luz de la linterna. El primer problema era llegar a la antigua vía del tren. Lo mejor sería avanzar hacia Babson Street torcer luego a Poniente hasta Lafayette Street dar un rodeo en vez de cruzar la plaza como antes y desviarme a continuación hacia el norte zigzagueando por Lafayette Bates Adams y Bank Street. Esta última calle bordeaba la garganta del río y conduce hasta la misma estación. Metiéndome por Babson Street evitaría cruzar la plaza o desembocar en una calle amplia. Eché a correr y crucé a la derecha de la calle con el fin de avanzar pegado a la fachada y meterme por Babson Street sin que me vieran. Aún se oía cierto alboroto en Federal Street. Al mirar hacia atrás me pareció ver un destello de luz cerca del edificio del que acababa de salir. Ansioso por llegar a Washington Street continué corriendo con la esperanza de no tropezarme con nadie. En la esquina de Babson Street vi con sobresalto que una de las casas estaba habitada a juzgar por las cortinas de una de las ventanas pero no había luces en el interior y pasé sin dificultad. En Babson Street que es perpendicular a Federal Street corría riesgo de ser descubierto por tanto me pegué cuando pude a los torcidos y ruinosos edificios. Dos veces me detuve en un portal al notar que aumentaban los ruidos tras de mí. El cruce de las dos calles se abría amplio y desolado bajo la luna pero mi camino no me obligaba a cruzarlo. Durante el segundo que estuve parado comencé a oír una nueva serie de ruidos confusos. Poco después pasaba un automóvil por el cruce a gran velocidad y se metía por Elliot Street entre Babson y Lafayette. Un momento después y precedida de una insoportable tufarada de pescado desembocó una multitud de seres torcidos y grotescos que caminaba torpemente en la misma dirección. Sin duda era el grupo destinado a vigilar la salida hacia Ipswich puesto que dicha carretera es una prolongación de Elliot Street. Entre ellos iban dos figuras envueltas en inmensas túnicas una de las cuales llevaba una puntiaguda diadema que relumbraba pálidamente la luz de la luna. La forma de andar de esta última era tan ajena a los movimientos humanos que sentí escalofríos. Me pareció que aquella criatura caminaba a saltos. Cuando desapareció el último de la expedición seguí mi camino. Atravesé la esquina de la calle Lafayette y crucé en cuatro saltos Elliot Street. El alboroto se oía ahora más lejos por Town Square. Lo que más miedo me daba era tener que cruzar otra vez la ancha calle South que bordeaba el puerto pero no tenía otro remedio. Si quedaba algún rezagado en Elliot Street lo más probable sería que me descubriese inmediatamente. En el último momento decidí que era mejor aminorar la marcha y cruzar como antes fingiendo el andar bamboleante de los nativos de Innsmouth. Cuando apareció de nuevo la vista de la mar esta vez a la derecha me hice el firme propósito de no mirar pero fue inútil. Mientras caminaba con paso vacilante pegado a las fachadas me volvía de cuando en cuando y miraba de reojo. No había ningún barco a la vista lo que a decir verdad no me sorprendió. En cambio me quedé perplejo al descubrir un bote de remos que ponía proa a los muelles abandonados. Iba cargado con un bulto envuelto en un paño de hule. Los remeros cuyas siluetas se vislumbraban a lo lejos tenían un cuerpo particularmente deforme. Aún se distinguían algunos nadadores en el agua. Muy lejos en el negro arrecife se veía un débil resplandor fijo distinto de la luz parpadeante que había observado anteriormente. Era un resplandor extraño de un color que me fue imposible identificar. Por encima de los tejados asomaba la alta cúpula del Hillman completamente oscura. El olor a pescado que había disminuido últimamente comenzó pronto a dejarse sentir con una intensidad insoportable. No había acabado de cruzar la calle cuando vi que a lo largo de Washington Street avanzaba un grupo procedente del Distrito Norte. Cuando llegaron a la amplia explanada desde la cual acababa yo de contemplar el pavoroso panorama bajo la luna pude fijarme en ello sosegadamente sin que me vieran desde la distancia de una manzana de casas tan solo. Me quedé aterrado ante la bestial deformidad de sus rostros ante su forma casi animal de andar. Uno de los individuos se movía exactamente igual que un mono sus largos brazos rozaban el suelo de cuando en cuando. Otro envuelto en extraños ropajes y tocado con una tiara avanzaba a saltos. Me pareció el mismo grupo que había visto en el patio del Hillman House. Era pues la patrulla que más seguía de cerca mis pasos. Algunos se volvieron en dirección mía y yo me sentí traspasado de terror. Con un esfuerzo supremo seguí la marcha bamboleante que había adoptado. Todavía ignoro si me vieron o no. Si me vieron mi estratagema debió de dar resultado porque cruzaron la explanada sin cambiar de dirección y sin dejar de gruñir y farfullar en una jerga cultural y repulsiva absolutamente incomprensible. Una vez protegido por las sombras seguí corriendo como antes y dejé atrás de las casas ruinosas y fantasmales de aquel barrio desolado. Después crucé a la otra acera, doblé la esquina siguiente y me metí por Bates Street pegado a los edificios. Pasé por delante de dos casas en cuyo interior había una luz. Una de ellas tenía abiertas las ventanas del piso superior pero no me vio nadie. Al torcer por Adams Street sentí cierta tranquilidad aunque me llevé un susto repentino al ver salir a un hombre de un portal oscuro y venir directamente hacia mí haciendo heces. Pero iba demasiado bebido y ni siquiera me llegó a ver. De esta forma llegué sano y salvo a las lúgubres ruinas de los almacenes de Bunk Street. Ni un alma se movía en la absoluta quietud de las calles junto a la garganta del río. El ruido sordo del salto de agua ahogaba totalmente el rumor de mis pasos. Había una buena tirada hasta la estación derruida. Los muros de ladrillo de los almacenes me parecían aún más amenazadores que las fachadas que había dejado atrás. Finalmente llegué a los arcos de la antigua estación o lo que quedaba de ellos y me fui directamente al extremo donde arrancaba la vía. Los raíles estaban oxidados y llenos de orín aunque casi intactos. Más de la mitad de las traviesas estaban aún en buenas condiciones. Era muy difícil andar y más correr por una superficie semejante. De todos modos procuré adoptar mi paso al terreno hasta que logré caminar con cierta rapidez. Durante un trecho la línea férrea se ceñía al borde del río para desembocar finalmente en un gran puente cubierto que cruzaba el precipicio a una altura de vértigo. El estado de este puente determinaría mi camino a seguir. Si era buenamente posible lo cruzaría, si no, tendría que aventurarme otra vez por las calles y buscar el puente más próximo si aún era practicable. El viejo puente brillaba espectralmente a la luz de la luna. Las traviesas se encontraban en buen estado, al menos en el primer tramo. Encendí una linterna y entré. Una nube de murciélagos despavoridos pasó por encima de mí y estuvo a punto de derribarme. A mitad de camino vi un peligroso vacío entre las traviesas. Por un momento pensé que no lo podría salvar. Finalmente me arriesgué. Di un salto desesperado y por fortuna caí bien al otro lado. Cuando salí de aquel túnel horrible respiré con alivio. Los viejos raíles cruzaban River Street. Después describían una curva y se adentraban en una zona cada vez menos urbanizada en la que a la vez disminuía también el nauseabundo olor a pescado que reinaba en todo Innsmouth. La gran profusión de matorrales y zarzas me obstaculizaban el paso y me desgarraban las ropas aunque no por eso dejaba yo de agradecer su presencia porque podían servirme de escondrijo en caso de peligro. No ignoraba que una buena parte de mi camino era visible desde la carretera de Rowley. Muy pronto empezó la región pantanosa. La vía la atravesaba sobre un terraplén de poca altura cubierto de una maleza algo menos tupida. Luego venía una especie de isla de terreno firme algo más elevado y la línea la atravesaba encajonada en una zanja obstruida por arbustos y zarzas. Daba gusto caminar protegido por la zanja teniendo en cuenta sobre todo que según había podido apreciar desde la ventana del Hillman la línea férrea se hallaba en este punto peligrosamente próxima a la carretera de Rowley la cual venía a cruzarla al final de la zanja para desviarse después y perderse de vista. Pero de momento debía actuar con prudencia. Antes de entrar en la zanja miré hacia atrás. Nadie me seguía. Los viejos campanarios y los tejados ruinosos de Innsmouth resplandecían grandiosos y etéreos bajo la mágica luz de la luna. Esta visión me hizo pensar en el aspecto que debió detener el pueblo antes de que la tenebrosa sombra se abatiera sobre él. Luego miré el campo y lo que vi me heló la sangre. Al principio me pareció observar cierto movimiento ondulante allá lejos hacia el sur. Era como si una muchedumbre interminable saliese del pueblo por la carretera de Eastwich. La distancia era considerable y no se distinguía con exactitud pero no me gustó nada aquella columna en movimiento. Ondeaba demasiado y relucía asombrosamente bajo la luna de Poniente. Incluso me pareció oír ruidos y voces pero el viento me impidió cerciorarme. Era algo así como un patear y rugir de bestias peor aún que los gruñidos de las patrullas del pueblo. Por la cabeza me pasó toda clase de conjeturas desagradables. Pensé en aquellos seres aún más deformes que según se decía se ocultaban en las casas miserables del puerto. También me vinieron a la imaginación los terribles nadadores que había vislumbrado confusamente en el agua. A juzgar por los grupos que había visto hasta el momento en los que con toda seguridad habrían salido por las demás carreteras el número de mis perseguidores debía de ser inconcebible sobre todo teniendo en cuenta que Innsmouth era un pueblo casi deshabitado. ¿De dónde había salido la densa multitud que componía aquella marea ondulante y lejana? ¿Acaso los vetustos edificios supuestamente desiertos rebosaban efectivamente de una vida insospechada y secreta? ¿O es que había desembarcado una legión de seres extraños de aquel arrecife del infierno? ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? ¿Serían las patrullas de las otras carreteras igualmente numerosas? Me interné en la maleza de la cortadura y pugnaba por abrirme camino con dificultad cuando otra vez extendió el abominable olor a pescado. ¿Había cambiado el viento repentinamente y venía ahora de la mar? Así debía de ser en efecto porque también empezaron a oírse horribles murmullos guturales en estos parajes hasta entonces silenciosos. Y una cosa distinguí que me desagradó aún más. Un ruido blando como el de un animal que caminara a saltos por un suelo mojado. No sé por qué lo asocié con aquella ondulante columna que se movía en la carretera de Ipswich. No tardaron en aumentar los ruidos y el olor de manera que me paré mortalmente asustado dando gracias al cielo de hallarme acubierto en la zanja. Recordé que era en este punto donde la carretera de Rowley cruzaba la vía antes de alejarse definitivamente. La horda se acercaba así que me tumbé en el suelo y decidí esperar a que pasara y se perdiera a lo lejos. Gracias a Dios aquellas criaturas no empleaban perros para rastrear aunque bien mirado de poco les habría valido con el olor que imperaba en toda la región. Encogido bajo los arbustos me sentí seguro aún cuando sabía que mis perseguidores cruzarían la vía por delante de mí a menos de 100 metros de distancia yo podría verlos pero ellos a mí no a no ser que se diera una funesta casualidad. Me estremecían de la idea de verlos de cerca. Contemplé el terreno bañado por la luna por donde pronto habrían de desfilar y pensé que aquel trozo de naturaleza iba a verse irremediablemente contaminado para siempre. Sin duda se trataría de los seres más monstruosos y horribles que cobijaba el pueblo de Innsmouth. No me sería agradable recordar el espectáculo después. El hedor se hizo más opresivo. Los ruidos fueron en aumento hasta convertirse en una bestial algarabía de graznidos aullidos y ladridos sin el menor asomo de lenguaje humano. ¿Eran esas realmente las voces de mis perseguidores? ¿O llevaban perros después de todo? Sin embargo yo no había visto ningún animal de cuatro patas en mis paseos por Innsmouth. El ruido de cuerpos blandos y pesados se hizo mayor. Jamás me atrevería a mirar las monstruosas criaturas que lo producían. Mientras los oyese caminar o saltar por delante de mi escondite mientras aquellos seres horribles no se perdieran en la distancia mantendría los ojos firmemente cerrados. La horda estaba ya muy cerca. El aire vibraba de roncos gruñidos. El suelo casi se estremecía al ritmo extraño de sus pisadas. Contuve la respiración y concentré todas mis fuerzas en mantener los párpados apretados. Ni siquiera hoy puedo afirmar si lo que sucedió a continuación fue una espantosa realidad o tan solo una pesadilla. Las ulteriores medidas represivas adoptadas por el gobierno a consecuencia de mis denuncias desesperadas permitirán suponer que efectivamente se trataba de una abominable realidad. Pero ¿no es posible también que retorne una alucinación en una atmósfera irreal e hipnótica como la que envolvía aquella ciudad poblada de espectros? Lugares como ese conservan propiedades extrañas y tal vez sus tenebrosas tradiciones afecten a la mente de los hombres que se aventuran por sus calles desoladas y hediondas sus techumbres vencidas y sus campanarios desmoronados. ¿Acaso no es posible que un germen de locura contagiosa aceche en lo más profundo de Innsmouth como una maldición? ¿Quién sería capaz de saberlo con certeza después de haber oído la confesión de Zadokalen? Por cierto que las autoridades del gobierno jamás encontraron al pobre Zadok ni supieron explicar lo que había sido de él. ¿Dónde acaba la locura y empieza la realidad? ¿Es posible que incluso mi último temor no sea más que una engañosa ilusión? Pero voy a intentar describir lo que me pareció ver aquella noche bajo la burlesca luz de la luna. El desfile de toda una cohorte de endriagos que, realidad o no, apareció por la carretera de Rowley mientras permanecía agazapado entre las zarzas. Porque como es natural, mi propósito de permanecer con los ojos cerrados fracasó rotundamente. Era ridículo proponerme una cosa así. ¿Cómo iba a estarme sin mirar mientras una legión de seres deformes cruzaba a saltos torpes aullando y croando a cien metros escasos de donde me encontraba yo? Antes de que aparecieran me creía preparado para afrontar lo peor. Ya había visto bastantes cosas desagradables en el término de un día y no imaginaba que fuera posible que superasen en monstruosidad y deformidades a los que me habían perseguido por las calles. Logré mantener los ojos apretados hasta que el ronco clamor se hizo ensordecedor. Pasaban en ese momento por delante de la zanja en el cruce de la carretera y la vía. Entonces no pude resistir más y abrí los ojos. Eso fue el fin. Desde entonces siento que mi equilibrio mental se ha roto para siempre y que he perdido toda confianza en la integridad de la naturaleza y el espíritu del hombre. Ni dando crédito al extraño relato del viejo zado que en sus menores detalles habría podido imaginar la realidad demoníaca y blasfema que presencie. Intencionadamente estoy procurando suslayar el horror de describirla. Es posible que sobre este planeta se hayan engendrado tales abominaciones y que unos ojos humanos hayan visto en carne y hueso lo que hasta ahora pertenecía solamente al reino de la pesadilla y la locura. Y sin embargo lo vi. Era una manada interminable de seres inhumanos que avanzaban a brincos graznando y balando bajo el reflejo espectral de la luna. Una zarabanda grotesca y maligna de delirante fantasía. Unos llevaban enormes tiaras doradas. Otros iban ataviados con ropajes extraños. Había uno el que iba en cabeza que vestía una amplia levita que no conseguía disimular su enorme joroba y un pantalón a rayas. Un sombrero de fieltro coronaba el bulto deforme que hacía las veces de cabeza. Tenían todos un color gris verdoso con el vientre blanquecino. La mayoría era de pie reluciente y resbaladiza y sus dorsos jorobados estaban cubiertos de escamas. Sus figuras recordaban vagamente al antropoide pero sus cabezas parecían de pez con unos ojos prodigiosamente saltones que no parpadeaban jamás. A ambos lados del cuello les palpitaban las agallas y sus grandes zarpas tenían dedos palmeados. Brincaban de manera irregular unas veces erguidos otras a cuatro patas. Su voz era una especie de aullido o graznido pero evidentemente constituía un lenguaje con todos los matices de expresión que les faltaba a sus semblantes impasibles. No obstante pese a su monstruosidad me resultaban en cierto modo familiares. Demasiado bien sabía yo quiénes eran. ¿Acaso no tenían aún fresca en mi memoria la imagen de la tera de New Report? Se trataba de los mismos peces ranas cuyas imágenes abominables hornaban la joya de oro pero vivos y en todo su horror. Y de repente comprendí por qué razón me impresionó tantísimo el sacerdote de la tierra que vislumbré en la cripta de la iglesia. Esa fue la visión fugaz de la horda impura. Eran miles y miles verdaderos enjambres aunque desde mi escondite no podía abarcar toda la carretera. Por fortuna un momento después se borró de mis ojos aquella visión dantesca y sufrí un desvanecimiento misericordioso. El primero en toda mi vida. es un desvanecimiento de la tierra. Gracias.